Hey, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minecraft Krapalán, vamos a continuar La verdad, estaba agarrando oro, ¿no? 61 de oro, genial Estamos algo perdidos ahora, un poquito, pero podemos, como siempre, si encuentro, si Las coordenadas, ¿qué son? Si vamos para allá, si vamos para allá, se achica eso y nosotros queremos que, sí, que se achica, o sea que es para allá, si vamos para la izquierda o para la derecha, si vamos para la izquierda se achica eso, o sea que nosotros queremos que se achique, o sea que tenemos que ir para allá, sabiendo esas cosas, chan, 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 vamos a continuar Por ahí no había nada, o sea, hay cosas, ¿no? Pero no lo que, a ver, a ver, antes de irnos para allá, vamos a ver si hay algo acá atrás, la verdad que atrás del resto nunca hay nada, o si hay es casualidad, no, no tiene por qué haber algo, a eso voy Vamos a poner una de estas por acá, y no hay nada, lo ven ustedes, lo veo yo, no hay nada, vamos por acá, oh, saltamos por ahí, oh, saltamos por acá, uff, bueno, a ver, a ver, dentro de muy poquito, comienza la serie con mods, estoy viendo que a veces se me crashean los mapas, no sé por qué si es un mod o qué, así que estoy terminando de verificar ese, ese problemita, que por ahí empiezo con ese problemita, porque en realidad a veces camino, camino, camino y no se crashea, y a veces se crashea, eh, se corta el mapa por la mitad y queda como, no sé, la verdad no quiero empezar una serie y que pase eso en la serie, ¿no? Eh, sí, tengo unos FPS muy bajos en esa serie porque, eh, lo puse con todos los efectos, es increíble, ya lo van a ver, eh, las imágenes se ven increíbles, increíbles, nunca vi un Minecraft que se vea tan bien, eh, pero me imagino que también es por eso, ¿no? Por los recursos que consume, eh, necesitas una, mirá que tengo una muy buena computadora, la verdad, última generación de procesador, eh, 16 GB de RAM, que por ahí, no sé si es poco para mí, no me parece, poco, 16 GB de RAM, y una placa aceleradora muy buena, y la verdad es que se sigue bajando los FPS, a ver, a ver, estoy escuchando lava, vamos a usar las palas, vamos a poner acá una, tututu, una antorchita, si, la verdad que nunca es claro como es la mejor configuración de rendimiento de gráficos, hay muchos videos, pero lo que hacen es apagarle todos los efectos, y no es la idea, ¿no? Tampoco ver un, tampoco ver un Minecraft sin animaciones, que sería malísimo, eh, por ahí, nunca fuimos, ¿no? Pero no, no veo nada, vamos por acá, tup, 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 opa, lápiz azul y, no tenemos más lugar ni para lápiz azul y, eh, chachan, chachan, necesitamos carbón también, ¿no? No hay nada que pueda tirar, ¿por qué tenemos 10 lingotes de oro en vez de tener de oro, de hierro? Piedra podemos tirar, la grava también, vamos a empezar a tirar esas cosas que no usamos, chum, chum, y piedra, chachan, ok, después seguimos, agarramos todo esto, ¿quién dice que nos puede hacer falta en algún momento? ¿en qué altura estamos? En la 10, por ahí, una más arriba, ahí estamos, uuuh, ¿y acá? Listo, nos vamos por acá, tup, tup, ah, estamos en el, ¿eh? No entiendo, ¿cómo es esto? Subimos, nos echamos para el mismo lugar, ok, ok, a ver, vamos por acá, di una vuelta en vano, ahí vamos, bajamos por acá, uuuh, no, no bajamos por ahí, ay, ¿cómo se te ocurre que íbamos a bajar por ahí? No, por acá tampoco, che, no te puedo creer, bajamos por acá, y vamos rodeando la lava, ok, ahí veo, podemos ir por ahí, a ver, agua, lava, suena lindo este lugar, ¿eh? ¿Cómo podemos pasar sin quemarnos? Vamos a poner esto por acá, bajala, baja, 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 va, va, ok, vamos por acá, agarramos esto, sirve, 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 todo esto sirve bastante, listo, siempre no hace falta, cualquiera que juega, uff, una serie larga de Minecraft saben que siempre va a hacer falta carbón, sacamos un poquito de esto, a ver si hay algo por acá, no, ni un poquito de oro, podría haber venido bien, vamos por acá, ok, vamos bastante, a ver, a ver, a ver, cómo van las coordenadas, eh, 500, ok, y estamos muy, muy a la derecha, a ver, ok, ok, no pasa nada, ponemos una torchita acá, vamos para acá ahora, vamos, vamos, de paso vamos mineando un poco, a veces cuando quiero encontrar minas, ¿y esto? por acá estuvimos, no sé ni qué es este lugar, a ver, no me digas que por acá vinimos recién y me di una vuelta así, jajaja, jajaja, dios mío, lo que pasa es que a veces, a veces estoy corriendo el mouse porque el gato se acuesta donde quiere, la verdad es así, y nada, me olvido dónde estaba, ok, vamos por acá, eh, no, vamos a sacar, sacamos un poquito esto, ya que hay un montón, listo, 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 ya no puedo agarrar más porque estoy completísimo de cosas, tiramos los 63 diamantes, no, no, vamos, 63 diamantes, hola, pasó caminando, ¿no? hola, esqueleto malo, vamos por acá, por acá, ahí, mira, por dios, que molesta esta agua, ahí estamos, y nos vamos por acá, jajaja, ahí estamos, vamos por acá, me río solo del gato que empieza a tocar el mouse, subimos por acá, vamos, vamos, esto parece que lo hicimos nosotros, ¿no? tiene toda la pinta, vámonos, vámonos, tú, 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 por cierto, la nueva serie no va a reemplazar esta, o sea, van a estar las dos, una con mods, otra sin mods, vamos, tú, 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 a ver dónde estamos, eh, ok, para allá tenemos que ir, ¿cómo? no tengo ni idea, van a estar las dos series, como siempre voy a seguir subiendo, eh, ahora actualmente son cuatro series, tenemos Titanfall, Titanfall, que la verdad que es cortito, pero es pura adrenalina el Titanfall, jajaja, y después tenemos Archage, que es online, tenemos el Minecraft, y los Sims 4, que la verdad que los Sims 4 ya estamos casi, casi pidiendo ayuda, porque no hay mucho más que podamos hacer, estamos haciendo todas las, estamos haciendo todo lo que es, aprendiendo todas las habilidades, pero si ya estamos demasiado avanzados en los Sims, ahora entiendo por qué Vegeta se toma cuatro años para hablar y para mostrar, porque si lo haces como juego yo, así rápido, se termina en seguir el juego, vamos por acá, y aparte no hay tanta, ahí está, tendría que comprarme las extensiones porque, si, no veo que haya tantas cosas para hacer, agarramos todo esto, vamos, 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 ponemos una, ahí estamos, ahí vemos mejor, la super antorcha, por ahí se ve medio oscuro el nuevo Minecraft, que voy a, que vamos a empezar, a ver, pero me gustan mucho los gráficos, ahí está, y sacamos un poquito de carbón, por qué no, sacamos un poco con esto, increíble como pica esto, por Dios, a ver, ponemos luz acá, sí, vamos picando un poco más con esto, igual ya lo terminamos a este, vamos a destrozarlo, vamos, vamos, que queda poco, sacamos un poquito de tierra, a ver si encontramos algo de oro, yo creo que ya no dejamos oro en 300 km alrededor, ¿no? pasa, 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 no, bueno, vamos a continuar, ya se rompe esto, ponemos una torchita, pala, y a paliar un poco, vamos, igual hay que sacar eso, ok, palita, no hay nada por allá, no hay nada, vamos, mientras, vamos viendo, ahí estamos, y 900, ya casi estamos llegando, vamos a ver, vamos a ver si encontramos algún tipo de cueva por acá, bueno, ahí recién estaba escuchando dónde está, a ver, estamos escuchando lava, acá, vamos, vamos para la lava, que si hay una cueva seguramente estamos cerca de casa, uff, que molesto esto, bien, vamos por acá, creo que la lava está adelante nuestro, escucho muy cerca, ok, oro, donde te escondías, eh, mirá donde te escondías, vamos, agarramos el orito, no, te puedo creer, no podemos agarrar más oro, 64, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, que podemos tirar, piedra, y agarramos los dos de oro, que si es muy necesario, que si es muy necesario, que, que altura, 11, porque ya no nos escuchamos más, ok, la lava está arriba, ok, 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 sí, 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 no, 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 ¿Cómo subimos sin morir el intento? Ah, sí Ahí estamos Salimos de acá Parece que nunca estuvimos acá Pensé que iba a ser una cueva, che A ver, a ver, a ver Para allá Seguimos achicando Y tenemos que ir En realidad estamos yendo muy mal Estoy dejando un montón de... ¿Qué podemos tirar? Tierra, y sí ¿Qué hacía con tierra todavía? Graba piedra, ahí está Vamos con esto Sacamos todo esto Y seguimos para acá Acá estamos bien Sacamos, uh, el piso del botón Y ponemos esto acá Y continuamos Podría ir tirando para arriba, ¿no? Sí, esto no nos cuesta nada Vamos a ver si hay algo ahí No Empezamos a tirar un poquito para arriba Rápido Vamos a poner una antorchita Acá Y continuamos para arriba Vamos Confíen, confíen que vamos para arriba Ponemos una antorchita Ponemos una antorchita ¿Esto? ¿Esto? ¡Oh! ¿Y esto dónde estamos? Vamos a poner luz ahí Y... A ver si reconocemos esto Es difícil reconocer algo Con mirarlo después de haber hecho tanta cueva, ¿no? Pero... ¿Quién te dice? A ver Vamos un poco por acá No, no me acuerdo La verdad, no me acuerdo Estaba tratando de mirar A ver si me acordaba de eso Porque si me acuerdo Ya directamente salgo Pero no, no me acuerdo Mi memoria para las cuevas no es tan tan buena Tampoco para mirar una cueva y decir Ah, sí, por acá era Ah, a ver A ver, a ver si no me confundo Perdón, perdón Ponemos por acá Sí, 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 sí Ah, no, a ver No, no, no sé A ver Ahora me agarro la duda ¿Por qué cerré esto? ¿Por qué no había nada? Ah, 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 ah Sí, 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 sí Listo, listo Ya lo encontramos Ya lo encontramos Ok, ok, ok Vamos a... No quiero dejarlo esto así Ok Buf Ahí estamos Listo Ya sabemos dónde estamos Venimos acá Saldamos un poquito Saltamos, saltamos, saltamos Y nos vamos Venimos por acá A ver qué tenemos Bueno, algo nos dio 34 de experiencia Igual es bastante Vamos comiendo Y vamos para arriba Ojalá que sea de día Estoy escuchando un Un Enderman Miren la cantidad de oro Usado En estas vías Qué cantidad, ¿no? Subimos Podría haberme traído carrito Bien Vamos por acá Subimos Seguimos Nuestro camino ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto puede quedar? Yo diría Que el oro No sé si nos va a alcanzar Vaquita Quita A ver si nos choca el tren No, no nos va a alcanzar Nos quedamos cortos Con el oro Me parece Pero bueno Vamos a hacer todo lo posible Vamos a ir allá Y vamos a tratar De hacer las vías Que nos hagan falta Y continuaremos Buscando oro Después Opa Es igual Si encontramos diamante Como encontramos la última vez La verdad que Listo Estoy escuchando un Creeper No Un No sé Se me olvidan los números A ver, a ver Vamos por acá No, por arriba Vamos Dormimos Descansamos bien Nos levantamos a la mañana Hacemos un poco de ejercicio Zombies Ahí está Zombies Y tenemos un total de diamante Para tirar el techo A ver Acá vamos a cocinar el oro Acá vamos a cocinar la plata Aparte sacamos y que nos dé experiencia Acá un poquito más de oro Acá podríamos cocinar Estas 64 chuletas Acá podríamos cocinar El cuero no se puede Piedra Lo que sea para conseguir un poquito de experiencia Y que tenemos para guardar A ver Acá nada No No Acá Esto todavía no Esto lo quiero encantar ahora ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver Ok No tenía Etiquetas O capaz las puse en otro lado Un carrito Vamos a llevar De estas ya tengo demasiados El disco de música Lo vamos a poner acá No teníamos disco de música Otro disco ¿Qué más? A ver, a ver, a ver Estoy pensando A más no poder Muy lentamente Ok Tenemos lápiz azul y para el rato Vamos a guardar un poco de lápiz azul y Acá abajo 64 y 37 Dejamos 64 Guardamos En realidad lo vamos a necesitar ahora para Cuando hagamos lo de oro Vamos a llenar los Carbones LINGOTES Ya nos quedamos sin cargo LINGOTES De hierro LINGOTES De hierro La cantidad De cosas que tenemos 12 de oro 12 2 11 chuletitas 14 12 Bien, ¿qué más tenemos para guardar? A ver Vamos a encantar Vamos a hacer encantamientos Tengo que hacer un yunque Me olvido del yunque No importa Vamos a poner primero el casco Afinidad acuática No, no me jodas ¿Para qué quiero afinidad acuática? Y prefiero la durabilidad ¿En serio? Esta mesa nueva de encantamientos Es una porquería Afinidad acuática ¿Para respirar bajo el agua? Bueno, dale Bueno Protección proyectiles Y durabilidad Bueno No está mal No está mal A ver las botitas Protección al fuego Explosiones Fuego Dale Y durabilidad Bueno No está mal Y los pantalones Bueno, tengo nivel 30 28 No te puedo creer Bueno Vamos a ir poniéndonos las botitas Vamos a ir poniéndonos El super casco Y vamos a ir guardando Lo que nos sacamos Que en realidad Si morimos Lo podemos llegar a usar Para Para ir a buscar las cosas Esto no Esto lo tenemos que Lo voy a encantar Ahí estamos Esto lo vamos a llevar Lo vamos a poner Acá Y este lo vamos a poner acá Y este lo vamos a poner acá Y este lo vamos a poner acá Y listo Ahí estamos Poder 1 Ok Mira Vamos Totalmente encantados Ahora A ver Un poco más de oro Piedra Ya casi llegamos 29 Acá iba esto Guardamos esto Y piedra Acá Vamos bien Piedra musgosa Estoy caminando Mientras se cocina Eso Lo que vamos a hacer Ahí cerramos A ver como quedo arriba Hasta acá No Estuve pensando En como hacer esto Y tengo una leve idea Así que Vamos a ir Sacamos esto Si 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 Vamos a hacer A ver Ajá Si yo quiero Un segundo Si Si Y lo vamos a hacer Para allá Eso O Lo podemos hacer Acá Hmm Déjeme pensar Un poco ¿Cómo hacemos? Tengo que recordarme Cómo hacer Los embudos No me acuerdo Cómo hacer Los embudos So Necesito Hierro Creo que era Y creo que era Cofre Y el embudo Es así 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 Y así Y un cofre acá No Bueno Pero era algo así Seguro Bueno No tan seguro Ahí está La tolva Cuatro A ver Lo junta Sí Bien Necesitamos entonces Madera No tenemos madera No tenemos No tenemos madera A ver A ver A ver Maderita Maderita Un dos tres Tenemos palitos Tenemos palitos No tenemos palitos Dale 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 Ahí Vamos No tenemos árboles No te puedo creer A ver Saqué un montón De árboles Tranquilo Paciencia Paciencia Tenemos el Sí Vamos con este Para el que No ve Todos los capítulos El super carrito Tan 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 Taratata Tan 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 Allá hay árboles Qué camino Qué puente Aunque va un poquito lento No quiero que me pase lo mismo Con el otro Por eso Estoy haciendo tanto No Te puedo creer No Está todo Fríamente calculado Para que quede Medio carazoncito Vamos a subir La verdad No te mates Que no te aparezca Ningún bicho raro Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Bueno Si me dejan subir A ver Por acá Por ahí No No voy a llegar Ok Ahí estamos Este puede ser Agarramos eso A ver Tenemos otro Arbolito Por acá Ya Pero Dilapidamos Todo Vamos por acá Carne de zombie Y Listo Agarramos todo esto Y Algo más queda por acá No queda ningún Arbolito Acá queda uno Vamos 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 Vámonos 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 Tenemos un carrito Creo Si Super carrito Bueno Espero que les haya gustado Vamos a seguir A continuar mañana Con todo lo que tenemos que hacer Y Chau 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 Chau